Bueno How often do you watch TV? ¿Cuán a menudo ves la tele? Pues esto es una expresión que te tienes que saber, ¿vale? ¿Cómo se forman, y ya de camino te aprendes, cómo se forman las oraciones interrogativas en inglés? Aquí se pone la partícula interrogativa Susana, ¿cuáles son las partículas interrogativas? No, no, hay un montón No Lo que se pone delante Who, what, which, when, where Eso, menos más Luego se pone el auxiliar ¿Qué? Menos 20 Ya quiere que venga tu abuela, ¿no? Luego se pone el sujeto Auxiliar más sujeto, más verbo, más complemento Entonces, si tú te aprendes correctamente una expresión Por ejemplo How often do you watch TV? Te sirve para todo el resto del inglés que tengas que saber siempre que sea interrogativa ¿Vale? How often do you watch TV? Eso significa, ¿cuán a menudo ves tú la tele? ¿O cada cuánto tiempo? Pero yo pondría, ¿cuán a menudo? Entonces, una vez que preguntas how often, ¿cuán a menudo? Puede responder de muchas maneras ¿Vale? Puede responder como te viene aquí Para eso te viene aquí Para que tú te lo estudies Y digas, por ejemplo I watch TV Venga, Susana ¿Tú cada cuánto ves la tele? Every day ¿Todos los días? No verás en TV, ¿no? No verás en TV, ¿no? Ah, no verás Gandia Shore I watch TV Tú eres de situación, hombre Si pone Every Every day No se pone nada Pero si pone Once Una vez Tienes que poner A Por ejemplo I play basketball Once a week Yo juego al baloncesto una vez a la semana ¿Vale? También puede decirlo dos veces al mes Por ejemplo, algo que yo haga dos veces al mes I Go to the cinema Twice a month Dos veces al mes Y I go ¿Dónde voy yo? Cuatro veces al año I go To the dentist Por ejemplo Three times O four times O five times A year Tres veces al año Once es una vez Twice Es dos veces Y a partir de la tercera es Three times Four times Five times ¿Vale? Y lo que te dicen aquí es que siempre va detrás Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Pues yo lo primero que haría sería aprenderme esta oración de memoria How often do you watch TV? Y luego me haría preguntas How often do you play basketball? How often do you go to the cinema? How often do you go to the dentist? Y luego me contestaría a mí mismo I go to the dentist every day Yo voy al dentista todos los días Pues me parten la boca todos los días Soy portero De discoteca Entonces tengo que ir al dentista todos los días No lo sé No lo sé No lo sé Gracias.